¡Vaya! 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 Dices que me quieres mucho, pero no te vayas desde tu vecina Una cosa son palabras, otras dos, hechos y corte en otro día Yo te diré al brazo de un brazo que me hago por la posibilidad de hablar Pues cuando yo te di cuenta que lo que me dices solamente es para amar ¡Vaya! 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 Pues cuando yo me di cuenta que lo que me dices solamente es para amar ¡Vaya! 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 Pues cuando yo me di cuenta que lo que me dices solamente es para amar Dices que me quieres mucho, pero no te vayas desde tu vecina De que todo lo que digas son puras mentiras porque me has querido ¡Vaya! 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 De que todo lo que digas son puras mentiras porque me has querido ¡Eh! 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 ¡Eh Sin ti no estoy pagando, que serás muy feliz, que serás muy feliz, mientras que yo, que eres mi mamá. ¡Gracias! Sin ti no dicen puré, dicen que pasa la vida, soñando por él. Señoras y señores, desde que María ya se han... ¡Sí, señor! ¡Gracias!